Discovery Kids Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Discovery Kids Algunas máquinas son increíbles Y pueden hacer las cosas Más sorprendentes Imagínate hacer con ellas Lo que quieras Ya fue Ahora puedes hacerlo Ya es hora de poner Manos a la obra Aquí en Discovery Kids Y es que solo tenemos Un mundo Un mundo Animales asombrosos Aquí en Discovery Kids Busca la talla de Discovery Kids Y asegúrate que sea la tuya Este es de Smoke Discovery Kids Ahora te queda mejor que nunca Y es que solo tenemos Un mundo Un mundo Animales asombrosos Aquí en Discovery Kids Aquí en Discovery Kids Busca la talla de Discovery Kids Y asegúrate que sea la tuya Enseguida ven a jugar y cantar con los Teletobbies Después ten las herramientas a mano con Bobber Constructor Y un mundo de aventuras y diversión con Bubu Mapu Tenía que estar aquí en Discovery Kids Tenía que estar aquí en Discovery Kids Tenía que estar aquí en Discovery Kids Un mundo de aventuras y diversión con Bubu Mapu Y es que solo tenemos Un mundo Un mundo de aventuras y diversión con Bubu Mapu Si la rana croa Cracate grief Si la rana croa Cracate grief La bruja brinca Busca la talla de Discovery Kids y asegúrate que sea la tuya. ¡Es el de Smoke! Discovery Kids, ahora te queda mejor que nunca. Y es que solo tenemos un. ¡Teletubbies! Tenía que estar aquí, en Discovery Kids. Saber la hora es muy fácil. Si el palito grande está en el 12 y el chiquito en el 1, ¡es la 1! Porque el chiquito siempre te dice la hora. Enseguida es momento de poner manos a la obra. Después, un mundo de aventuras y diversión con Zubumapu. Y diviértete con las aventuras de J.J. el avioncito. Tenía que estar aquí, en Discovery Kids. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Bien! ¡Discovery Kids! Animales asombrosos, aquí en Discovery Kids Enseguida fantasía y color en TOTS TV Después es momento de poner manos a la obra Y un mundo de aventuras y diversión con Zubumafu Tenía que estar aquí en Discovery Kids Saber la obra es muy fácil Si el palito chiquito está en el cuatro y el grande está en el seis Entonces son las cuatro y treinta Porque el grande siempre dice a los niños Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tien ¡Discovery Kids! Mundo Y es que solo tenemos un mundo Discovery Kids creó tres bloques de programas especialmente diseñados para ti ¿Qué? ¿Todavía no sabes cuál es el tuyo? Es muy fácil, si tus programas preferidos son estos Y miras Discovery Kids en las mañanas o al mediodía Entonces tu talla es S de Small Si te encantan estos otros y miras después de la escuela Entonces tú eres M de Medium Pero si amas la acción y prendes Discovery Kids más tarde o a la noche Tú eres un verdadero L de Large Puedes hacer un poco de trampa Pero lo importante es que no olvides que aunque uses S, M o L Discovery Kids ahora te queda mejor que nunca Consejo de Charlie Les daré una buena idea para usar la electricidad Veo que la gente de producción también gusta de las buenas ideas Digamos que quieren colocar algo en un muro o en un poste Algunas veces puede ser difícil detener el tornillo Ahora, yo nunca compraría un destornillador magnético como este Cuesta más que uno normal Así que, jejeje, prefiero sufrir Pero si me relajo lo suficiente como para pensar Puedo magnetizar mi destornillador normal Solo necesito alambre de cobre Colocarlo alrededor del destornillador Luego conectar un extremo al polo de carga positiva de la batería Y el otro al negativo Cuidado, el cable se calentará Y la corriente eléctrica fluye a través de este cable Lo que genera un campo magnético El núcleo de metal en el centro, mi destornillador Se convierte en un electroimán Los electroimanes poderosos Son suficientemente fuertes Para levantar objetos muy pesados Como desechos metálicos Entre mayor sea el cable alrededor del destornillador Y mayor el voltaje de la batería Será el imán mucho más fuerte Jejeje, funciona ¿Lo ven? Oye, ¿quieres probar con este? ¿Seguro? Gracias, Charlie ¡Bravo!